Ese amparo, por ejemplo, que tuvieron los artistas o que tienen todavía muchos artistas en nuestra sociedad es un modo desde la oficialidad de proteger esa fuente importante de crecimiento del pensamiento de una sociedad. Y eso también es un logro que es valioso porque esa comunidad también somos nosotros, la comunidad de los artistas, la comunidad de las personas que sienten para bien la cultura en una sociedad. También creemos como Fidel que es lo primero que hay que salvar. Sin la cultura dejamos de ser, si no hay cultura no seremos más los que fuimos. Y ahora incluso los procesos más difíciles del país tenemos que verlo desde un prisma cultural, tenemos que verlo con esa óptica, con esa mirada y ese con todos y para el bien de todos del que nos hablaba Martí tiene que tener una mirada diferente hoy.